Ok, buenas tardes, seré breve. Saludo a la presidenta Wendy Briceño de esta Comisión de Igualdad de Género, a mi compañera también Irma Juan Carlos, que también es presidenta de una comisión tan importante como la de Pueblos Indígenas, senadoras que nos acompañan y ya todas las compañeras que presentó nuestra compañera Fabiola. Agradezco mucho la presentación de todo el frente de mujeres plural indígenas, porque esto nos permite conocerlas y visibilizar su gran trayectoria que tienen en todos los ámbitos y en el aspecto que se han desarrollado. Sin duda alguna, cualquiera de ustedes podría ocupar un espacio tan importante como ese de la titular de la CONAPED. Son mujeres luchadoras, ¿no? Entonces, este, me parece de suma importancia que haya, y muy acertada la reunión, diputada presidenta Wendy, para conocer las propuestas, sus pensamientos. Me parecen todas muy buenos perfiles. También me parece muy importante que el presidente tuviera la certeza de decir que este cargo tiene que recaer en una mujer indígena, porque quién mejor que ellas, que son las que conocen la problemática de las diferentes, este, zonas en donde se desarrollan para poder ir trabajando con políticas públicas para acabar con la discriminación. Y también, en este caso, este, hacia la mujer específicamente, que es donde siempre se encarga más. Coincido con la diputada Cintia, que sería analizar al final, este, diputada Wendy, qué podríamos proponer. De entrada pues podríamos hacer una carta con todas las compañeras que de alguna manera aquí a bien se presentaron, nos comentaron a grandes rasgos su trayectoria para hacérsela llegar al presidente, no sé, con la firma de todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Pueblos Indígenas, en conjunto a lo mejor con la presidenta Irma también, no sé, se me ocurre, pero que las compañeras tengan muy claro que como mujeres debemos ser sororosas, que tienen todo el apoyo de esta Comisión de Igualdad y pues que las vamos a acompañar hasta el final de este proceso y que sea para bien. Muchas gracias, sería por mi parte, diputada Wendy.